Os damos la bienvenida a una nueva entrevista dentro del programa Interbarrios, una nueva entrevista en la que vamos a seguir hablando de la historia de la barriada, vamos a seguir recuperando esas historias de vida de personas que han pasado por aquí y que han tenido esa trayectoria y ese recorrido y que queremos que esa memoria perviva y que siga para las generaciones futuras. Así que les damos la bienvenida hoy a nuestro plató, a Sor Aurora y a Sor María Gracia, muy buenas a las dos. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de vuestros orígenes, porque en esta entrevista vamos a hacer un recorrido por esa vida que habéis hecho aquí en Palma Palmillas, pero también queremos que empezar por el inicio, ¿no? ¿Cómo fue vuestra infancia? ¿Dónde nacisteis vosotras? Yo nací en Bailén, en la provincia de Jaén, en una familia muy numerosa. Y allí pues estuve en el colegio con la hija de la caridad también. Y después pues estudié allí hasta bachiller y ya cuando magisterio me fui a Jaén, a la capital, hice magisterio. Después cuando terminé magisterio, pues tuve un año trabajando y al año pues decidí entrar en la hija de la caridad. Lo dejé todo y entré a la hija de la caridad. Allí pues estuve un año formándome en el seminario y después pues tuve varios destinos. El primer destino fue en un colegio de Granada, de San Vicente. Después estuve dentro de esa comunidad, iba yo a un barrio que había gitanos, también ahí empezaron los gitanos conmigo. Y que era en el Zaidín de Málaga, de Granada. Allí pues era una escuelita de un bajo de un bloque. Uno tenía nada más que un cuarto de baño y una sala y ya está. Al recreo se iban los niños a la calle, generalmente lo que iban a pedir a los bloques. Y ya pues ahí estuve un poco tiempo y después me destinaron a Torremolinos. Un cambio un poco grande. Pero en Torremolinos tuve niños de la carihuela, que la carihuela no era lo que hay ahora. La carihuela eran niños de pescadores y eso. Y ya desde ahí me mandaron a San Manuel. En San Manuel pues ya empezamos. Yo tenía la clase de, daba clase a los de bachiller y también tenía la básica. Empezamos a ir por las tardes cuando terminábamos el colegio. Pues otra hermana y yo íbamos a la playa a darle clase a los gitanos adultos que no sabían leer, que no tenían. Entonces, pues íbamos todas las tardes. No sabéis de los domingos nos dedicábamos a los niños de allí, de la playa. Y cuando ya el ministerio dijo que las borras de la playa las iban a quitar, pues vamos, que fueron con la excavadora y quitándola el día uno de noviembre. Entonces, ellos pidieron que nosotros nos vinieramos, que nos vinieramos con ellos, aquí a La Palma. Porque, perdona, habíamos hablado de San Manuel, habíamos hablado de la playa, está hablando de Güeli. De Güeli, sí. Dicen que nos hemos situado un poquito a los espectadores que nos están... Sí, San Manuel está un poquito más antes de Güeli. Está muy cerca de la estación de autobuses, la playa, el perro, el bulto. Y entonces, pues claro, cuando ellos, nosotros llamamos a los superiores y les dijimos lo que pasaba. Y nos dieron permiso para que nos vinieramos las tres. Son María Gracia, Son Concepción, que ya ha muerto, y yo. Venimos muy jovencitas. María Gracia tenía 31 años, yo tenía 27. Es decir, que veníamos muy jóvenes. Y entonces, pues nosotros veníamos aquí solamente a ver lo que hacía falta, a vivir con ellos. Estábamos, pues, eso, conviviendo con ellos. Vimos que, una de las cosas que vimos es que los niños estaban muy abandonados, que tenían muchas pupas, que tenían... Pero, entonces, Son María Gracia empezó a estudiar a TES. De hecho, vamos a detenerlo aquí un poquito, porque ahora que hemos oído el inicio es tuyo. Y ahora vamos a escuchar también el inicio de la historia de María Gracia. Cómo fuese esa infancia tuya y cómo fuese a entrar en la orden, en tu casa. Pues yo nací en el Hospital Civil de Málaga. Y me creé en mi pueblo, que se llama Sayaluca, un pueblo de la Axarquía, muy bonito. Y, pues, allí estuve hasta los 22 años, que fue cuando entré en comunidad. Y, bueno, me fui al seminario de Madrid. Allí en mi pueblo, pues, ¿qué hacía? Pues, mira, trabajaba en la parruquia, dando catequesia a los niños, a los que vivían en el campo. Iba a visitarlos, les enseñaba para hacer la primera comunión. Algún pastorcillo también que había por allí. Y también trabajaba con una prima mía en una tienda, en el comercio que tenía. Y eso fue cuando daba las cosas, las cosas de la casa, del campo, de esto. Y a los 21 años, pues, a los 21 años, pues, para Madrid. Porque mi inquietud era otra, ¿no? Era hacerle bien, pero de otra manera. Y después, pues, cuando salí del seminario, cuando entré a la hermana, pues, estuve destinada en Atarfe, el pueblo de Atarfe, de Granada. Después ya me vine, me destinaron a San Manuel, que ya está contándoles esto. Y ya trabajaba, pues, con la interna. ¿Cómo fue de tomo ese momento en el que, cuando os conocisteis, cómo era ese ambiente de trabajo ahí en San Manuel, donde llegasteis? ¿Y en San Manuel? Pues, los colegios míos eran del... Sí, de hecho, también entre vosotras, con el equipo que estabais allí. Porque creo que para trabajar ahí en ese colegio, y luego ir a la playa, tenéis que tener también esa sensibilidad, todas vosotras, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿cómo era la relación entre vosotras cuando trabajabais juntas? Pues, trabajamos, pues, unidas y viviendo los problemas y las cosas y juntas. Y ya llegamos al momento. Lo más es que en San Manuel había, cuando nosotros estuvimos, había muchas hermanas mayores, pero muchas jóvenes. Estamos muy veinte, porque ahora ya la cosa ha relajado. Estamos muy veinte, entonces, nos llevamos muy bien. Y generalmente, más iduas, por ejemplo, al barrio y eso, pues, no vivíamos más. De tal manera que, cuando dijimos de venirnos, los superiores dijeron que nos eligiéramos, porque nos pidieron más de las tres, pidieron más hermanas. Pero dijeron que nosotros nos eligiéramos. Y nos elegimos, claro, yo me elegí yo. Y entonces nos elegimos por las tres que teníamos, éramos más asiduas a esta clase de personas. Y ya, bueno, y es cuando llegáis aquí a la barriada, ¿en qué año era esto? Bueno, en el setenta y tres, el noviembre del setenta y tres. Bueno, ¿y cómo fue esa llegada a la barrio? ¿Cómo lo encontrasteis cuando llegasteis aquí? Bueno, cuando llegamos aquí, primero las casas estaban muy mal, la chapuleta estaba… Bueno, yo, con decir que el suelo era de tablas y yo, como estaba tan sucio, se veía que había gente que había bebido y manchorrones, estuve lijando con un cristal, lijé todas las tablas del suelo y eso. Y luego después pues veíamos la gente con mucha necesidad, los niños en la calle, la gente y los mayores también, ¿no, María Gracia? Porque tú curabas hasta un leproso. Sí, los niños pues, como tenían que cuidar a tu hermanillo, por eso fue lo de la guardería, no tenían que ir al colegio. Entonces, por eso, también nos dieron otra casa, otro piso, por el cal, calle… Sí, eso fue la diputación, nos dejaron un piso para que le diésemos clase a las niñas mayores, mayores que tenían 11 o 12 años pero no habían ido nunca al colegio. Entonces, les dábamos clases, incluso algunas, llegamos para que se sacaran, que eran ya más mayores, para que se sacaran el graduado, las llevábamos a examinarse a San Manuel y sacamos su graduado. Bueno, y una vez que estabais aquí en la barriera, estabais en la escena que se llamaban entonces las casas latas, ¿no? Sí, las casas latas, sí. ¿Cómo eran esas casas? ¿Dónde están situadas? Las casas latas estaban situadas donde está la policía, el ambulatorio, el valle Inclán, ahí estaban, nosotros estábamos por el valle Inclán, vivíamos pocos y las casas, pues, no estaban más, pero claro, estaban muy deterioradas, había ratas entre una pared y otra, estaba acostada y oía que parecía que tenían la rata encima de la cabeza y, pero vaya, dentro de cómo estaba, pues, estaba bien. Pero éramos muy sencillas allí porque la gente, pues, nos respetaba y nos querían. Muchas veces me quedaba yo a lo mejor sola y me decía la gitana, no te preocupes, hermana, tú vamos a ponle aquí al lado de, te quito mismo nosotros y si oye cualquier cosa, no tienes más que dar tabique, que mi marido está ahí encima con la garrota. Entonces, pues, teníamos, o sea, nos defendían y estábamos muy tranquilas nosotras en el sitio. Bueno, yo había pintado la puerta del barracón, la había pintado, que un pintor de San Manuel me dijo cómo lo hacía, con tierra y todo tal, que yo le hice a la fraeta como si fuera una madera buena y después el ayuntamiento mandó pintar todas las puertas iguales y nosotros no estábamos y cualquiera se acercaba nuestra puerta, la de la hermanita no se pinta porque ella la tiene muy bien y mientras no lo den el permiso, no se pinta. Es decir, que no... Igual también venían a lo mejor a ver, porque lo único que teníamos contador éramos nosotros, no, total enganchado. Bueno, vieron, porque vieron a, a esto, al electricista que estaba ahí contado, y dice, a la hermanita no se le corta algo, que la hermanita paga, o sea, no defendía, estábamos ahí muy, muy mirados, defendían. Y también cuando, generalmente, el este, el caos de mayoristas estaba por donde está el CARES, que ahora han puesto un museo, bueno, pues entonces ellas iban a pedir allí a los viernes, cuando tenía y la frutita mejor que le daba, nos llevaban un plato y decía, hermanas, que si no, si se quedaban solas, ¿tienen un plato de comida? Yo no me la comía, porque me daba un poco de cruz, ¿no? Pero, se la cogíamos, claro, es decir, que... que era, yo era más feliz que ahora, incluso. Sí, nunca la robaron allí. Allí no entraron a robar ni nada, que aquí sí. Bueno, luego llegamos también un poquito más al tiempo presente. ¿Cuánta gente había viviendo en esta comunidad, en las Casas Lerras? Yo no sé exacto lo que había, pero eran muchos. Estábamos bastante gente. Y después, eso en la guardería, en la parte de la guardería también vivían vecinos, bastante. Lo que pasa es que a nosotros nos dieron dos barracones y con eso pusimos la guardería. Que teníamos 48 niños y estaba yo sola. No sé cómo me las arreglaba, pero vaya, los niños iban contentos. ¿Y qué edades tenían los niños que iban allí como sociedad? Pues los niños iban de todas las edades. Algunos tuvimos recién nacidos casi, y hasta los cinco o seis años. Y luego después, lo que pasaba es que los niños, las madres no los llevaban a la escuela. Entonces, yo me puse de acuerdo con el director de Alto Naguirre, que era don Francisco, que éramos apañado. Entonces, los matriculaba yo cuando iban a salir los mayores, que iban a salir del colegio, los matriculaba yo, para que fueran. Y los primeros días los llevaba yo al colegio. Y entonces ya los niños, cuando tomaban gusto, eran los que obligaban a las madres que los llevaran al colegio. ¿Y tenían éxito? ¿Cómo las cenaban las madres? ¿Veían la importancia de la educación? Al principio no los veían mucho, pero después cuando veían que a los niños les gustaba, pues ya los llevaban. Y ya los llevaban también por las tardes que nosotros dábamos un juego, o catequesis, canto. Entonces, las madres estaban contentas. Porque la guardería, ¿dónde la teníais? ¿Estabas allí en el mismo...? La guardería la teníamos en los... donde va la autovía, ahora. La casa lata, pero en la amarilla. Y nosotros vivíamos en las grises y esa en la amarilla. ¿Entonces lo que había ahí era un terrizo? ¿Cómo era el terreno que tenía ahí alrededor? El terreno, muy poquito. Había una distancia como de aquí. Y que era... yo le decía al pollero, porque parecía al pollero. Y cuando hacía calor yo sacaba por la ventana una goma y lo regaba. Y esa era la ducha. Era la ducha para que pasaran. Porque los barracones se hacían un chocador. Y a dormir, pues ya, últimamente los llevábamos a dormir a la parruquia. ¿Y dónde estaba la 4 o 5 entonces? La parruquia estaba delante del bloque 17. Y desde eso nos llevamos andando en fila a dormir allí en Jesús Obrero. Pero los niños, los que se mandaban al colegio, pero faltaban mucho. Entonces, pues se dio de crear, cuando estabas muy acostumbrado, la Escuela Puente. Sí, eso tuvo mucho ese. En la Escuela Puente, no sé cómo lo conseguimos, pero lo conseguimos de la delegación, una escuela para que hubiera una base de la enseñanza arreglada para eso. Entonces, pues, era increíble. Parecía un milagro. Porque resulta que los niños iban a las 9 de la mañana. Pero es que estaban, algunas veces hasta las 8 de la tarde, porque ya los primeros años, hasta morderlos. Pero después, vimos que había niños muy listos y que se podía sacar a los de ellos. De hecho, tres niñas gitanas fueron a la universidad. Lo que pasa es que se acomplejaron y, como se casan tan pronto, ya no llegaron a más. Y conseguimos de la delegación que pusiera un autobús. Y entonces, los niños que veíamos que tenían por venir, las niñas iban a la Goleta o a San Manuel, en el autobús. Y los niños del Padre Monteja, los jesuitas. Y sacaron, bueno, algunos que es conductores de autobuses, algunos salieron, pues, bien preparados. Pero lo más importante era que iban a las 8 y media. Cuando salían de los colegios, se recogían y volvían a la Escuela Puente. Y allí pusimos una monitora para que hicieran los deberes en la Escuela Puente. Entonces, claro, porque sus casas no tenían base para hacer deberes. Y allí hacían los deberes y después se les daba la merienda. Nosotros dábamos desayuno, comida y merienda. Porque algunas veces, en la guardería igual, llegábamos y los niños también nos daban que tenían hambre. Entonces, pusimos desayuno. Entonces, siempre les hemos dado desayuno, comida y medicina. ¿Y cómo eran esas comidas? ¿Cómo las organizabais para poder dar esa comida a tantos niños? A tantos niños. Bueno, pues la comida, ya cuando en la Escuela Puente, ya como la delegación, nos pagaba el comedor. Y entonces teníamos una cocinera que era madre de aquí del barrio. Porque otra cosa importante que tuvimos es que la gente que colocábamos nos gustaba que fuera del barrio. Entonces, en la guardería, pues la educadora, todas del barrio. Es verdad que no estábamos muy preparadas, pero estuvimos trabajando para que todas hicieran el graduado. Y después todas hicieran lo del FB Infantil, de Educación Infantil, y todas lo tienen. Pero eran del barrio. ¿Qué pasa? Pero que cuando se ha promocionado, se han ido. Pero todo el personal de la guardería y de la Escuela Puente era del barrio. Bueno, los maestros no. Pero los maestros los podíamos elegir nosotros. Que uno de ellos era Pepe López, que sustituyó a su concepción, la hermana esta que ha muerto, era la directora de la Escuela Puente. Y elegíamos los maestros. Y los maestros que venían eran con vocación de trabajar con estas personas. No por estar en Málaga, sino que tenían vocación de trabajar con esta gente. Entonces, digamos que había muy buena colaboración entre lo que vosotros queríamos y la enseñanza de los servicios públicos. Sí, sí, sí. Teníamos buena colaboración. ¿Cuánto tiempo estaban los niños con esa Escuela Puente? Era como un acompañamiento hasta que conseguían sacar el título. Estuvieron unos pocos de años en la Escuela Puente. Porque incluso cuando Concepción se jubiló, siguió Pepe. Y después ya fue cuando ya quitaron la Escuela Puente. La dejaron para el Instituto La Rosalera. Y Galvez Mó, se vinieron aquí a Galvez Mó, que es el colegio de… ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre. El colegio que hay aquí, al lado. No me sale el nombre. Bueno, el Galvez Mó, el colegio sigue habiendo… No, pero no se llama Galvez Mó, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba Pepe? No me sale. Este colegio, ¿eh? Galvez Mó, es que tienen que ver Galvez Mó. Pero no era Galvez Mó, le llaman otra cosa. Bueno, de Galvez. Bueno. Pero eso, porque allí… Aquellos le pusieron varias veces… Primero en la delegación le puso el que hizo Los Gitanos. Después le pusieron San Vicente de Pau. Y después cambiaron el nombre. Es decir, que… ¿Y eso qué año fue cuando ya desapareció la Escuela Puente? La Escuela Puente, pues, sería… yo no sé. Es que exacto no me lo sé. Lo que no me he escrito por ahí, pero ahora me no aparece. Pero… bastantes años han estado en la Escuela Puente. Y bueno, también acabaron desobreciendo, pues, esa zona que tenéis de las Casas Latas. ¿Cómo fue esa transición? Esa transición, pues, fue que ya empezaron a dar piso a toda la gente por otro sitio, ¿no? A nosotros nos dieron un piso en la prolongación de La Nevedad. Y dijimos, bueno, nosotros no queríamos piso. Nosotros habíamos venido aquí para trabajar con esta gente, no para ir a la prolongación. Entonces le cedimos la casa a una familia gitana. Y nosotros, pues, compramos una casita Mata. Y después ya cuando se hizo la guardería, por miedo a que la destrozaran, pues, nos fuimos a vivir allí. En la parte baja, que era lo que era el lavadero de la guardería y esas cosas. Ahí nos bajamos nosotros a vivir. Y allí estamos, un poco estrechas, pero está bien. Y, ¿para qué teníais ese miedo? ¿De poder haber algún desperfecto o algo con la guardería? Bueno, pues, porque en el barrio había todavía muchos tinglados y entonces, pues, entraban. Y, estando nosotros, han entrado y han hecho algunos destrozos. Entonces, teníamos miedo de que el trabajo que nos había costado conseguir la guardería, pues, que la destrozaran. Y nos fuimos a vivir allí. Allí también llevamos el dispensario. Pero cuando vimos que ya aquí pusieron el centro de salud, pues, entonces ya le dijimos, ya tenéis que ir allí. Y estuvo, sí, le costó el trabajo de venir por acá. Pero había un grupo que le llamaban, que tenía el papel de pobre, ¿no? Y entonces eso todavía no lo admitían porque no tenían la seguridad social. Entonces, en el momento que ya tuvieron su seguridad social, ya se marcharon todos para allá y ya se quitó el dispensario. Porque estuvo según necesidades, así vamos, ya estaban cubiertas por fuera. También tuvimos el primer punto de vacunación de los niños, porque le decían a los niños, a ver, tráeme la vacuna del niño. Y es mentira, iba a la sanidad y ellos le ponían la cruz y no lo vacunaban. Entonces, tuvimos un puente con dos médicos, pareja, y el otro era don Francisco, ese que se murió. Y pusieron un centro de vacunación y entonces llevaban el control muy bien y fue el primer punto de vacunación aquí en el barrio. Sí. Porque además teníais esa formación, bueno, María Gracia, tenéis esa formación de enfermería, de ATS, ¿no? Sí, sí. Y esos dos médicos que también venían, que también ayudaban mucho. Esos dos médicos también eran voluntarios, pero nos ayudaban bastante. Y cómo fue empezar a estudiar fue también por esa, digo, la parte de enfermería, por esa necesidad. Por la necesidad. Para poder responder a ella. Y cuánto, cuánto tiempo estuvisteis haciendo esa, bueno, supo hasta que empezasteis a verla, o sea, ya teníais la formación de ATS, pues te va pasando un tiempo un poco de transición, ¿no? Sí, pero además cuando yo no tenía el título venían las hermanas del Hospital Noble y también del Hospital Militar. Hospital Noble es donde están ahora en la Plaza Toro, que era un hospital que estaban las hermanas. Entonces, ella venía para respaldar a sus hermanas y estaba estudiando. Aquí no había nada, solamente nadie, principalmente un clasificante. Pero les cobraba. Puse un poco flamenco y claro, dijimos, mira, nosotros en el colegio de médicos está registrado como una ATS. Y como era gratis. Como era gratis y nosotros no cobrábamos nada, pues ya está. Y para qué tipo de atenciones venía la gente a ese dispensario, principalmente. Tenía muchas pupas, si tenían fiebre, si tenían resfriado. Ah, y también como yo trabajaba ya en el hospital, pues entonces todos los que tenían pupas y esas cosas, y trabajaba en dermatología, pues todos vinieron para allá, entonces los curaban, lo atendían ahí también. O si era de respiratorio, pues como también trabajé en otra parte en tiempo, ya en respiratorio, pues también. O sea que tenían mucha... Un enlace bueno. Sí, un enlace bueno. Y eso ya hasta que llegó el Centro de Salud, ¿no? ¿Qué año fue cuando ya había Centro de Salud? No, yo los años no hemos promedio. Bueno, más o menos, ¿no? La verdad era una fecha exacta. Sí, pues ya que lleva hasta tres años, ¿no? Es que nosotros ya pasamos 48 años que estamos aquí. Claro, ininterrumpidos. 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 Bueno, y después, ¿cuál fue la siguiente tarea o cómo fue la siguiente etapa aquí en la barriera para vosotras? Pues la siguiente, además de la escuela Puente, después también la atención a domicilio, el comedor, que también se vio que había mucha gente, abuelos de los niños. Primero empezamos con mayores, pero después ya con gente que necesitaba. ¿Y dónde estaba este comedor? Pues el comedor en la habitación nuestra, que el salón que tenemos nosotros lo dejamos para comedor de ellos. Y entonces, pues nosotros nos apretamos un poquillo más y dejamos el este para el comedor. Y claro, ahora mismo, por ejemplo, estábamos pensando para el futuro, que como esto sigue así, pues no van a poder entrar. Porque claro, antes había unos 40, ¿no?, en el comedor. Y otros que se les llevaba, los mayores, se les lleva a su casa la comida. Pero claro, ahora aumenta muchísimo, ya no caben porque la habitación es pequeña. Allí no caben ya, solamente se vienen a recoger la bolsa. ¿Cuánta gente llegaba a entrar en ese comedor? Antes, unos 40. Unos 40. También se llevaba la cena, llegaba la cena también. ¿Y esa comida cómo la repartíais? ¿Cómo surgía o cómo comer ese proceso para dar la comida? En la cocina se hacía. Tenemos una cocina que es común para la guardería y también para la otra. Bueno, el cocinero, que es hermano de Mercedita. A las 6 de la mañana era hasta allí. Para tener la comida a punto. ¿Esta comida viene de donaciones o...? No, no, con las subvenciones nosotros la compramos y otras... Bueno, ahora tenemos, bueno, el banco de alimentos que nos da del FEGA. Y también ahora llevamos un tiempo, unos dos meses o tres, ¿no? Sí. Que el pimpi, que han hecho una huerta solidaria y bueno, nos dan patata de todo lo que necesitamos. Algunas veces hasta nos lleva unas bolsas de ternera. Sí, también. Sí. Y muy bien, eso nos está ayudando mucho. Bueno, como habéis visto, porque, bueno, lo hemos dicho ahora, 48 años en la barriada, como habéis visto esa evolución de la barriada dentro de este tiempo. ¿Qué es lo que destacanís más? Se han cambiado bastante. Incluso en la higiene, en los modales, en el modo de vestir, en el modo de relacionarse con otras personas. Ha habido muchos cambios. Hombre, nosotros nos hubiera gustado más, porque todo lo que hemos luchado con los niños, nos hubiera gustado que hubiera hecho bachilleros en la mayoría, porque había niños muy inteligentes. Pero, es que en las casas no tenían, no tenían ni estímulo para que estudiara, ni medio. Entonces, pero vaya, ahora los padres, pues también tienen más interés en llevar a los niños al colegio. Es decir, que todo eso ha cambiado. Antes no lo veía necesario. Y ahora sí lo veo. ¿Y cómo esperáis que sea, o cómo preferís? Viene un deseo para el futuro de la barriada, ¿no? ¿Qué os gustaría que hubiera para los años que vienen ahora? Pues nos gustaría que todo el mundo trabajara y tuvieran una vida más normalizada. Porque el problema es ese, que no tienen trabajo. Y entonces, a quien no trabaja muchas veces decimos, hay mucha droga, hay mucho... Pero es por eso, porque un joven con veinte o veintitantos años, eso, sin trabajar y sin estudiar, pues no hace cosas buenas, sino que lo más fácil. De los que vienen allí al comedor, son gente también joven que han estado trabajando y ahora están en paro, pues ¿qué van a hacer? Vienen. Es decir, algunos los mandamos a cursillos. El banco SOS hace algunos cursos y hay algunos muy apañados que se han quedado trabajando. Porque dicen, este que es apañado lo vamos a meter en una empresa que sabemos que necesitan gente. Y, vamos, se han quedado trabajando y estábamos muy contentos. El otro día fui yo a Costa del Sol, que no sé si sabéis dónde está, que está por decir, por el clínico, por el polígono, a comprar, que allí compramos porque es más barato. Y, y había uno de aquí de la barriada y estábamos muy contentos. Dice, terminé las prácticas pero me han colocado ya. Es decir, que, que está, que es muy bien, que en eso va bien. Bueno, y en esto, en todo este tiempo que está la barriada, sobre todo han ocurrido anécdotas, sobre todo han ocurrido, pues, cosas curiosas que hayan, los vivientes que hayáis tenido. No sé si podéis recordar ahora alguna o nos queréis contar alguna de esas anécdotas, o esos vivientes que hayan parecido más curiosas en todo este tiempo. Recuerdo que venía una noche del hospital, a las diez y media, estaba, estaba, no había nadie de luz, nada de luz, y encima estaba lloviendo. Yo venía con mi paraguas y oí una voz que dice, no se mueva, y yo me quedé asustada. Y oí un poco de trauma, me coge el brazo y me llevo a mi casa. Una gitana. A la patroa. A la patroa. Era muy fuerte. Y le llevo un brazo a la casa. A mi casa. Y alguna otra anécdota o evidencia que queréis compartir con la gente que también está viviendo. Bueno, dice, ahora no me acuerdo yo de las anécdotas, pero tenemos muchas, porque de los niños y... no sé, ahora mismo no me sale nada. No sé, otro día que estábamos en el dispensario y una persona se mareó y decía la hija, una santa, una santa. Y yo he echado una estampa y era una santa de limón. Era una falta. Era una santa. Bueno, y cuando lo llevaban, pues también los veranos, a las niñas estas ya mayores de la escuela y eso, las llevábamos de colonia, a casas nuestras, que bueno, también habíamos estado, al principio los llevábamos al palo, que estaba cerquita de la playa, y le decíamos, dice, que tenía que llevar ese quillo de dientes. Y un día uno, que no puedo, que no puedo, que yo no me puedo lavar los dientes. Y se estaba, quería lavarse los dientes con el cepillo de peinarse. Y no podía. Y luego después también, otra anécdota, que como nosotros dormíamos con ella, pues se orinaba. Y cuando veían que estaban mojadas, se acostaban contigo. Y te mojaban a ti y después, tú levantabas chorreando y, ¿qué ha pasado? Y era la otra que se había acostado contigo y estaba bien meado y había volado. Es decir, que había muchas cosas. Porque estuvimos en la colonia, en el palo, también los llevamos a esto, al coliché, donde están ahora los de, que era de la diócesis. Entonces eso era un cortijo. Pero estábamos bien. Y íbamos a la playa, nos llevaba un chofer, nos ponía el obispado. Íbamos a la playa, al campo de gol. Y bien, otros años hemos estado en la misericordia, que se han portado divinamente. Nos lavaban la ropa de los niños. Estupendamente. El cocinero nos decía, ¿a qué le gustan los niños? ¿Cómo le pongo esto a los niños? Y disfrutaba. Hemos llevado hasta nueita niños de colonia. Y eso, como vosotras mismas, ¿no? Para atender a todos. Sí, y nosotras mismas, cuando estaba en la escuela Puente, venían los maestros, también nos ayudaban. Porque eran maestros muy apeñados. Eran todos, eran extraordinarios. Estaba este Pepe, estaba Emelio, estaba quien Eugenio. Gente muy buena. Y otra cosa también muy buena, otra cosa muy buena también para ellos era, de promoción, era lo de la canción misionera. Ah, sí, y ganaban siempre. Ganaban los premios. Iban hasta Madrid. ¿Cómo era este concurso? ¿En qué consistía? Era que tenías que inventarte la letra y la música. Entonces había una profesora, Vivi, que le enseñaba, y nosotros teníamos también, porque le dábamos clases de lidarra. Y venía uno, Paco, que era del barrio también, y estaba medio ciego, pero vamos, nosotros tenemos que tenérselos preparados, porque si no, no había medio. Y entonces ganaron una de las canciones, tres o cuatro años han hecho canciones. Entonces, le ganaron aquí en Málaga. En Málaga fueron, se presentaron en Granada para Andalucía. Ganaron también. Y en Madrid, la Nacional también ganaron. Y bueno, venía el loco de Conté. Cuando murió esta hermana, Sol Concepción, que era la que estaba en la puente, pues fueron muchos y decían, no, la hermana que va a ir en el coche y nosotros es el último paseo por el barrio. Y la llevaron en hombro, atravesaron la autovía y todo, y la llevaron en hombro a la iglesia. Y después, sin saberlo nosotros, empezaron a subir gitano a adaptar. Y uno de ellos, el que cantó cuando era chico y ganó el premio, pues se puso al lado del ateu y cantó la canción Misiones. Pero es que ahora, me lo encontré el otro día y digo, ¿dónde vas? Moallo, le dicen el Moallo. Y dice, ¿sabes que yo voy cada quince días y le limpio la lápida a Concepción? Y dice, algunas veces cuando veo a mucha gente, le canto la canción Misionera. Es decir, que eso lo tiene de ellos y se sabe la letra entera. ¿Podríamos saber cómo era esa canción Misionero? ¿La podemos intentar paralear aquí un poquito? Alegre pueblo gitano, no sufra ni tenga pena. Confiemos en María, que la Virgen santa y buena. Que soy la Majarit, orgullo de nuestra raza. Ella nos trajo la luz de Jesús con esperanza. Misionero quiero ser pa' ayudarte a ti peregrinos. Misionero quiero ser pa' ayudarte a ti peregrinos hoy. Y así muchas letras. ¿Y qué edad tenía cuando ganaron el concurso con esta canción? Pues, el Moallo tendría diez años, por ahí, ¿no? Sí. Es que había distintos, de distintos cursos. Cogían los que más sabían cantar y además bailaban. Esto, uno cantaba y otro bailaba. Y el coro era el que decía, misionero quiero ser. Muy bien, eso en el ataúd, en el día de la entierro, se lo cantaron a Concepción. Los mismos que lo cantaron cuando estaban en la escuela, pues. Sí, homenaje. Un homenaje, sí. Y lo recuerdan con mucho cariño. Ellos cuando te ven, decían, es que eres el mejor colegio que hemos tenido, el mejor. Y lo recuerdan con cariño. Claro, claro. ¿Qué es lo que os quedáis vosotras de toda esta época? ¿Qué es lo que más os queda, lo que más os he sentido orgullosa de haber conseguido? Hombre, conseguir no hubiera gustado conseguir más. Pero sí, de que están formando familias mal condicionadas. Hay alguno que no, que se ha desviado. Pero generalmente han progresado bastante. Y aunque sigan ellos con su trabajo, a lo mejor de venta o de eso, pero lo están haciendo de otra manera. Y ya a los hijos, ver la necesidad de que los niños vayan al cole. Y de que se relacionen con otros niños. Muy bien, vamos que contentos. Me hubiera gustado más, por supuesto. Porque el esfuerzo que hemos hecho hubiera sido, pero claro, dentro de la situación que tenía, demasiado. Y ya para ir cumpliendo, ¿un mensaje o algo que le queráis decir a la gente abarriada o a los jóvenes del barrio? ¿Un mensaje que queráis dejar para ellos? Pues un mensaje. Pues nada, que aprovechen el tiempo y que con esfuerzo se puede conseguir todo. Que no quede un venirse abajo, que hay que venirse arriba, ser optimista y seguir. Y para conseguir aquello que ellos quieren y lo pueden conseguir. Luchen por sus hijos para que estén bien formados y puedan ser parte de la vida. Que luchen por conseguirlo. Con ese deseo y ese consejo nos quedamos y terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias. A su logro, a su margen gracia. Por habernos acompañado en este nuevo entrevista. Y nada, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.